Con más de 180 iniciativas presentadas en el periodo legislativo 2021-2024, cerrarán su gestión como diputados locales, tanto Ernesto Núñez, propietario, y su suplente, Cristian Jaramillo. Ambos integraron la 75ª legislatura en el marco de la presentación del tercer y último informe de actividades. La dupla legislativa se destacó como una de las de mayor rendimiento y labor en el Congreso del Estado. Como representantes del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, es Ernesto Núñez. En conjunto en esta legislatura presentamos más de 180 iniciativas que no son exhortos, no son posicionamientos, que yo lo he dicho en varias ocasiones, me parece que eso quedó en otro momento en la historia. Antes que un diputado mandara un exhorto, alguna dependencia, había un tema, hoy los exhortos quedan como llamados a mí. Y si por eso nosotros nos esforzamos solamente en presentar iniciativas de ley, reformas, adecuaciones, etcétera, pero que realmente puedan dejar un legado. Afortunadamente se aprobaron una buena cantidad de ellas, no como quisiéramos. Me parece que en la legislatura en un tema de autocrítica, donde no tuyo creo que faltó trabajo en comisiones, porque hay muchas iniciativas, no solamente de unos servidores, sino de varias compañeras y compañeros, y entiendo que hay más de 600, 700 iniciativas en las comisiones, lo cual es lamentable. Ojalá sean de los temas que tenga que seguir trabajando el Congreso, más allá de partidos políticos.